Grupo Cero Televisión Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Amo la fiesta, padre, mi vida tengo apenas cuando no bailo. Hola amigos, bienvenidos a Leyendo Amenaza, un programa de Grupo Cero Televisión. En el programa 273 de Leyendo Amenaza vamos a leer Poética del Exilio. Seguimos estudiando este libro de Miguel Oscar Menaza. Ven cómo mira sus papeles, extendidos por toda su consulta, con ese cuadro maravilloso en el fondo. Pensativo y en acción. Aquí está el autor. Muy buenas noches, bienvenidos amigos. Antes de comenzar la lectura vamos a compartir. Así que compartan ustedes también con sus amigos y en sus redes sociales. Porque si somos más, podemos ser mejores. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Bienvenidos al programa de la lectura de la obra de Amenaza, uno de ellos. Buenas noches, Virginia. Saludos desde Barcelona. Continúas guapísima, dice Carlos. Buenas noches, Carlos. Carlos Latorre. Seguimos compartiendo con nuestros queridos amigos de Facebook y de otras redes sociales. Muy bien, seguimos aquí. Vamos a enviar por aquí a nuestros amigos. Oliver François lo está viendo. Hola, Oliver. Olivier. Informando a todo el mundo de que estamos leyendo Amenaza. Mendizábal Óscar dice Buenas tardes o noches para ustedes y viva Perón. Hola, Mendizábal. Qué joven que estás en las fotos de la comunión que me mandaste. Luego puso otra. Pusiste otra en un barco también, ¿no, Mendizábal? Bueno, compartí. Ya ves, vecinita, lo ingrata que has sido hacerte burlada de su pobre amor. Más soy una amiga que ha dicho al oído lo han visto con otra y lloraba de dolor. Se parte de risa, Mendizábal. ¿Cómo? Se parte de risa. Ha mandado un muñequito llorando de la risa. Ah. Bueno, seguimos compartiendo. A ver aquí. Viernes. Bueno, perfecto. Pues entonces comenzamos la lectura de Poética del Exilio. O retomamos, mejor dicho. Y retomamos en la página 38. Si ustedes tienen el libro pueden seguirlo desde casa. Y si no, escuchen. Dice Mendizábal, era lindo de joven. Ahora, ahora soy más lindo. Claro. Y Carlos Latorre dice, qué bien canta el maestro Menaza. 3 de diciembre de 1976 Recuerdo las escaleras y los ruidos y la elegante gata que camina entre mis pies conmigo hacia la cocina. Mientras me servía un vaso de agua que era para lo único que me daban las fuerzas, me quedé parado, apoyado con mi mano izquierda en el mármol de la cocina y en la mano derecha el vaso de agua a una altura media entre las tetillas y la boca. Así, a punto de tener que tomarme el contenido de la copa y sin saber lo que me tocaba representar esta noche, si beber la cicuta o beber el suero de la juventud, llegué a sentir que la gata me pedía comida y decidí darle de comer. A veces me pasa que cuando estoy escribiendo me viene como una furia sexual y, como me pasa con todas mis cosas, no sé qué hacer. Voy al baño, esta misma noche me pasó, y me paseo nervioso por delante del espejo y me desnudo y acaricio mi cuerpo y me miro en el espejo acariciarme y siento voce y alegría de sentir que soy mi propio cuerpo. Recuerdo pequeños recuerdos en el baño de la casa donde nací cuando me bañaban y yo era pequeño. Me veo desnudo frente al espejo y pienso que esto ya pasó hace casi cuarenta años y allá en mi país y todavía un poco más allá en mi barrio. Después, para seguir viviendo y terminar mi noche me entretengo con cualquier tontería, el tamaño de mi pene o bien las variaciones del tamaño de mi pene. Pequeño pedacito de carne reflexiono donde por instantes algunos creen poder constituir un ser. Me gusta filosofar cuando me masturbo. Dejo que mis manos alcancen la alegría de la locura por tocar y entrego para que se haga posible esa ceremonia todo mi cuerpo. Y el goce no es ningún orgasmo ni nada que termine. El goce es poder comenzar en soledad una historia. Después, aún, se me aparecen los rostros de la vida y taño una campana febril y busco en mi soledad en mi propia casa una mujer que me pueda acompañar a recorrer a estas horas de la noche semejantes abismos. Y generalmente me quedo dormido y me levanto a la mañana contento por haberme quedado dormido a la noche. Pero anoche fue una noche diferente. Anoche decidí en el baño comenzar a vivir de una manera diferente. 7 de diciembre de 1976 Teresa Poi lo está viendo. Hola, Teresa. Buenas noches a todos dice Teresa Es un amor me dijo sonriente otra bellísima composición del poeta amenaza dice Carlos Latorre. 7 de diciembre de 1976 casi cuatro meses sin un verdadero ejercicio del pensamiento teórico España en ese sentido es un desastre la alegría del pensamiento simbólico todavía no llevó a nadie todo el mundo está preocupado en poder besar algún árbol y los abrazan que ahora han cambiado los árboles por los animales ya sé que son palabras estas palabras mi único tesoro 1978 la rebelión la rebelión de los idiotas será de todas las rebeliones la peor terminarán con el arte inventarán seguramente alguna máquina que sirva para todo terminarán haciendo de la majestuosa complejidad del hombre una sola cosa a los idiotas todo les da lo mismo si se tratara de una guerra queda claro los idiotas deben morir ellos piensan lo mismo de nosotros tengamos cuidado tal vez se trate del mismo mecanismo entonces los idiotas son necesarios no deben morir y esto toma el carácter de una contradicción busco entre las sedas entre los géneros parecidos a tu piel la clave del misterio sé que el hombre padece de todo también de libertad busco entre las pieles que recuerdan las organzas el porvenir de algún encuentro la violencia de un deseo detenido busco otra cosa un hombre capaz de volar y quiero recordar que la carne un hombre capaz de volar y quiero recordar que la carne no pesa viene con el hombre forma parte del vuelo fuimos lo que criticamos y como ejemplo didáctico una vez debería ser suficiente estábamos acostumbrados a una vida tranquila éramos geniales cada uno un monumento público cada uno uno mismo y vivíamos recuerdo tranquilamente y cada uno era su propio rey ¿quién me ha dado en el hombro? yo ¿qué pasa? nada ya está dejamos la máquina aquí y luego la pasamos ¿qué trajo Fabi en la máquina? chao Fabi buenas noches buenas noches gracias sí que trajo Fabi la máquina de Ozón ¿dónde está? ahí en la puerta estábamos acostumbrados a una vida tranquila éramos geniales cada uno un monumento público cada uno uno mismo y vivíamos recuerdo tranquilamente y cada uno era su propio rey y cada uno era su propio testigo y cada uno era poderoso en su propia cárcel y los seres amados lo recuerdo paredes de la celda estábamos acostumbrados a saber quién debía vivir quién debía morir lo sabíamos todo éramos idiotas como ven la guerra una guerra infernal contra nosotros mismos la vanguardia no existe y yo por mi parte escucho tangos obligaciones y derechos acerca del amor y vivo en tiempos de esperas las famosas épocas de transición donde todos mueren donde todo el mundo encuentra su propio silencio su propia manera del silencio todo es posible para todos un verdadero desastre donde no encuentro el tiempo y sin embargo quiero ser escritor quiero ser escritor y esto debería ser suficiente amar amo lo que se demuestra posible ser amado el resto no me molesta la maldad el opaco murmullo de la muerte también son humanos en cuanto a escribir quiero escribir todo como salga prosa y poesía son solo partes de todo lo que soy el dolor de mis espaldas es una tensión sexual desde hace unos días deseo todo a cada mujer a cada pensamiento le encuentro un destino amo por lo tanto todos los estilos de lo humano mi soledad es incuestionable soledad del que sabe que la soledad no existe soledad del que no está solo toda palabra es para mí una nueva palabra toda mujer es para mí una nueva mujer toda escritura debe ser por lo tanto una nueva escritura el resto palabras cruzadas juegos de hombres solitarios mendizaba mendizaba el óscar dice me encantan sus cuadros sus poemas usted es un elegido de la cultura un orgullo argentino y español bravo no te olvides que es peronista un orgullo peronista bravo totalmente de acuerdo con mendizaba y carlos y carlos la torre dice poética del exilio otro excepcional libro del poeta amenaza ha sido cruz la que te ha dado una palmadita en el hombro virginia gracias carlos que ha sido cruz es la que le dio una palmadita en el hombro aquí que se dio 26 de octubre de 1976 ah y pasionaria lo está viendo hola pasionaria y Teresa Poi dijo que vigencia tiene vigencia 26 de octubre de 1976 la mayoría de las veces yo la dejaba hacer ella siempre tenía ideas claras imposibles de realidad a veces yo la empujaba en sus ideas y ella corría por el cielo como si al cielo pudiera llegar en cuatro pasos artista de lo imposible después de cada fracaso volvía muda y loca con los ojos abiertos como si el cielo estuviera ahora con nosotros pensar es un trabajo honroso me decía mientras se metía los dedos en la nariz o bien acariciaba con suaves movimientos su sexo evidenciando un notable cansancio en esos casos yo le acariciaba la frente y dejaba que mis labios rozaran imperfectiblemente sus labios y todo era agonía y ella lloraba se reía y apretaba su cuerpo contra mi cuerpo y me quería comer yo tomaba distancia y le aplicaba tres o cuatro golpes de puño en la cabeza ella se tranquilizaba y me prometía dulcemente chupar en lugar de morder y así pasábamos un rato agradable después ella escupía los restos de semen como si fueran restos de comida y nos quedábamos dormidos a la mañana siguiente ella se levantaba con la convicción de que sería necesario para poder ser más felices ganar más dinero entonces se pasea por la casa y me explica como para todo hace falta dinero por las mañanas yo la escucho sin parpadear ella barre y deja de barrer abre un libro y lo cierra nerviosa corre de hijo de un hijo a otro sin saber qué hacer me mira desafiante y dice algunas palabras de reproche y yo la mato después ella me prepara un zumo de naranjas vamos caminando juntos por el patio y vamos fumando los dos de un solo cigarrillo para no gastar ella se cuelga de mi brazo y de pasada le hacemos sonrisas a los niños y mientras ellos ahora juegan en el patio nos encerramos en el baño y hacemos el amor y cuando hacemos el amor ella me pregunta si la amo ocupado en deliciosas maniobras ocupado en delicadas maniobras para poder penetrarla por el culo le pido que se relaje ella apretando los dientes vuelve a preguntarme si la amo a instantes de ser parte de sus entrañas me confieso suyo y ella se abre como una castaña entre la nieve y deja en ese gesto incomparable que un océano de semen enamorado se mezcle con su mierda y esa bondad solo es posible en Dios y entonces ella se queda como adormecida aprovechando su quietud momentánea salgo a la calle desesperado a buscar un poco más de dinero y vuelvo a la noche con nada o muy poco y ella me espera pero está cansada o tal vez un poco triste porque agosto fue un hueso caluroso y sus amigas estaban en el mar me estremece su cara de paloma perdida quiero verla feliz y le pregunto ¿quieres que vayamos al mar? claro me dice como si el mar estuviera aquí en la esquina como mi cielo ¿ves? como mis ideas imposibles ¡ah! los hombres los hombres y se recuesta sobre la cama y abre sus piernas como antaño se abría el mar me dejo deslizar por esa pausa entre las olas como hacen los grandes nadadores y ahora su silencio es el mar a veces hacemos el amor como una mujer y un hombre esos días después nos quedamos conversando que bonito mendizábal dice gracias maestro por el libro maravilloso el libro y carlos la torre dice le quedó muy bello y artístico el cuadro que pintó esta mañana maestro voy a ver si lo puedo ver mañana porque llevo una racha que no vea maestro siempre llego tarde a los grandes acontecimientos ahora me matará cruz por haberme chivado jejeje pero el guiño de ojos que me ha hecho virginia eso vale un imperio que le dijo gracias carlos por avisarme ay 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 carlitos 18 de diciembre de 1976 soy un genio ayer gané 67.400 pesetas después estuve leyendo mis poemas inéditos estoy contento con ellos leyéndolos me sentía un gran escritor en ciertos versos el poeta el único como si el siglo hubiese sido un pequeño pedazo de pan que me comí en un verso carta para las fiestas de fin de año 1977 madre 37 años una edad los hombres comienzan a sentir que hubiese sido preferible tener unos años menos otra edad una edad un hombre que todavía no aprendió a vivir me encuentro otra vez solo y esta vez con conocimiento de causa soy mi propio mal mi comandante ciego unos ojos marinos descuartizados una especie de condena vivir hasta el fin un hongo atómico hasta la mitad solo ruido y sorpresa soy la miseria de la miseria un hombre normal el mediocre el que nunca tiene nada para decir el estudiante crónico quiero decir el ciego perfecto mis ambiciones son la locura mayor quiero ser feliz un cambio un cambio definitivo de destino un nunca jamás seré aquello adiós papá basta de olivos y de sueños adiós mi pequeña escuela primaria adiós mi gran premio nobel adiós en otoño tengo frío en los pies y nuevamente estoy desesperado sin saber qué hacer sin saber crisis ideológica o abismo definitivo quietud y silencio serán nuestros que nadie se mueva estamos en el punto exacto de la inmortalidad entre sus argucias el sistema insiste normalizarse y morir estoy loco comprendo todo lo puedo decir buenos aires madrid ya lo sabemos un salto mortal un diálogo entre amigos mi paso fundamental se transforma todo arde y cuando todo estalla se escribe para no morir no soy el tiempo nadie es el tiempo y esta vez no se trata como piensan algunos del famoso sexo el psicoanálisis para nosotros ya cumplió su función lo que necesitamos ahora es otra vida hablar todo no se puede escribir todo tampoco estamos cercados el poeta desfallece el psicoanalista se jubila la felicidad está cerca la locura total es casi un hecho la ley y sus dilemas violación o esperanzas con ley quiere decir con ley sin ley quiere decir sin ley y nadie goza y los deseos grupales me recuerdan el cuerpo de mi madre para su realización exigen pedazos de mi ser y torcer el destino de tanta gente gobernando lo ingobernable no era para mí quiero decirlo de una vez mi madre también está presente desviarte hermano es desviarme pensemos lo mejor querer quiero psicoanálisis público una especie de tiempo de la verdad saber que todo lo que permanece no fue todavía psicoanalizado y para decirlo en mi estilo diré que hasta hoy la amistad siempre reinó entre los grandes quiero decir que nosotros los grandes somos los necesitados no nos crea use el sentido incomún antes de hablar queme alguna fotografía no se parezca tanto a usted mismo haga poesía entienda entienda que la frase el ser para el significante llevada adelante por un idiota se transforma en el ser para la mierda todo no da lo mismo y no se trata solamente de insistir la ceguera es la ceguera y los colores un universo diferente sonreír pase lo que pase son las primeras palabras que ha pronunciado el idiota quiero decir nuestra primera ley nuestra amada primera caritativa ley un encuentro con la bondad sonría no se haga el pelotudo no desobedezca en vano solo le pedimos que sonría un buen psicoanalista tiene que aprender a sonreír la alegría también es una posibilidad todo psicoanalista debe saberlo y si se lleva mal con su mujer o como ustedes quieran o no puede con los compañeros de promoción debe saber que su propia consulta es el lugar apropiado junto con sus pacientes a escondidas como jugando como sin darse cuenta para aprender a sonreír para todo lo demás hay tiempo primero ame las flores crezca en su destino sea más poderoso que usted mismo dobleguese nosotros puede más escucho las protestas de las voluntades desesperadas yo soy una voluntad desesperada no encuentro ubicación me masturbo a solas en los rincones de la casa tengo ruidos violentos dentro del cuerpo y además mi historia personal no soporta este rol histórico deberíamos escribir entre nosotros el que se sienta una voluntad desesperada no existe ya que la voluntad y la desesperación son dos estados del hombre imposibles los movimientos son involuntarios y sobredeterminados pero el poeta ama la libertad decirle al poeta que se libere nos hará bien a todos para que se libere seremos sus esclavos y esa deuda de sangre lo hará nuestro cantor viva el poeta el solitario de las cumbres el hechizado por el mal del hombre la palabra adelante pequeño niño dícelo todo tu cuerpo está en nosotros tú puedes volar aullar desesperadamente escalar las murallas del recuerdo requerir las investigaciones biológicas más precisas el poeta reclama ser investigado acepta que no capta la dimensión del fenómeno tiene miedo el grupo le ha otorgado la posibilidad de volverse invisible tanta impunidad tanta gloria hiere la sensibilidad del poeta el poeta no puede comprender la muerte siempre es fácil ocurre casi sin esfuerzos aconsejamos al poeta dejarse llevar la muerte no existe también ella es una construcción de nuestros deseos quiero decir que la poesía y la ciencia psicoanalítica son parte del universo el universo las contiene viven en él son relativas pequeños mundos incandescentes y solitarios temerosos tanto de la hermandad como de la guerra y ahora tendrá que dar un vuelco mi corazón hoy quiero despedirme despedirme del universo de las cosas del mundo donde acontecen los fenómenos naturales me despido de la bomba atómica y de sus posibles consecuencias sobre mi ser me despido de la medicina y del hambre le digo adiós y solo para que el poeta vuele a mi blanca enamorada mía poesía acorralado por las palabras vivo en mi piel wow que bonito muy bien bueno ¿está bien? ya Carlos dijo reflexiones magníficas del poeta pintor y psicoanalista menaza todo un lujo escuchar en voz de Virginia esos grandiosos textos del autor viva el poeta y viva la poesía que Virginia bueno muchas gracias amigos continuamos en el próximo programa de leyendo amenaza Teresa Poi dice gracias no se lo pierdan hasta mañana